Hola amigos de VideoSV Nos encontramos en el municipio de Arambala En el departamento de Morazán Y aquí estamos en el parque central ahorita Al fondo podemos ver la iglesia de la localidad Ahorita nos vamos a acercar a verla Miren que bonito Muy colorido el lugar Tiene muy bonita decoración Supongo que le colocaron en las letras allí San Bartolo Porque es el patrono de este lugar De la iglesia Miren que bonito Allá andan los niños jugando Jugando en una cancha de fútbol rápido Aquí está un pequeño Una pequeña tarima Yo creo que aquí han de hacer Presentaciones de algún tipo Cuando las escuelas o de parte de las alcaldías O de eventos públicos de aquí del lugar Miren que bonito está el parque Ahí andan jugando los niños Ahí nos estaban saludando Creo Uno de ellos Que bonito se ve el cielo Que bonito se ve el parque El contraste de todo este lugar Se ve muy bonito Muy bonito En la parte superior de allá De esta casa Está el retrato de Monseñor Romero El obispo católico Que dio su vida Por defender a los más pobres Por defender a la gente que estaba en represión en los momentos de la guerra Y en todos estos pueblos de Morazán Se le reconoce mucho eso Su labor como defensor de los derechos humanos Como defensor de la vida Un mártir de que siempre va a ser recordado por nuestro pueblo Porque siempre se pronunció en contra de las violaciones que hacían en momentos de la guerra Morazán fue una de las zonas más conflictivas del país Toda el área de Berquín El área de Arambala El área de San Fernando Toda esta zona fue bastante conflictiva en tiempos de la guerra Aquí los dejo con este video Espero que les guste Que le puedan dar like Que puedan suscribirse Este... Los que no están suscritos, ¿verdad? Y... Si gustaría que grabemos nuevos videos en algún lugar en especial Podrían hacernoslo saber Nosotros... Vamos a estar en lo posible Grabando Yendo a los lugares a grabar Aquí me he acercado Miren que bonito este Pequeña casita de madera Están divirtiendo los... Los muchachos Miren que bonito es ver a la niñez jugando Un saludo 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 Hola Sí Sí Aquí nos vamos a acercar por la parte del... De la iglesia Miren Aquí nos está marcando mucho más Aquí se ve bien bonito El colorido que le han puesto en la parte de abajo Las letras Con cerámica San Bartolo Que bonito Muy bien Los dejo con estas imágenes Me despido acá Hasta aquí creo que llega este video Y como les digo Espero que les guste Nuestra intención es dar a conocer nuestro país El país que amamos Miren ahí al fondo Bueno Me voy a extender un poquito más Porque no había visto ahí al fondo Miren las cantidades de árboles de pino Que hay en las montañas En todos los alrededores Que bonito se ve Todo esto está rodeado de montañas de pinos Bosques de pino por todos estos alrededores Y los bosques de esta zona Se unen con los de Perquín Con los de Joateca Por eso que estas zonas son bien frescas Son muy frescas Bueno Aquí Hasta aquí llega el recorrido De este día Y nos vemos en una próxima ocasión Hasta pronto Chau 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 Chau